El tema principal de hoy es que contra todo lo que dice la Secretaría de Educación y para nosotros un buen intencionado tal vez, el Secretario de Educación Núñez en Veracruz el próximo lunes por lo menos 1.200 grupos de primaria se quedarán sin maestro por lo tanto no podrán iniciar el curso escolar, aparte preescolar, aparte secundarios maestros que no han sido contratados y maestros que no van a poder ser contratados porque Veracruz ya no tiene maestros. Esto lo podemos encontrar en las páginas del Servicio Profesional Docente, donde salen las convocatorias, donde salen los resultados y contrastándolos podemos ver que ya Veracruz se incorpora al grupo de estados que el año pasado no tuvieron maestros idóneos en sus términos de examen para mandar el 32. Tabasco, Tenerro, Yucatán, Guanajuato, el año pasado en septiembre sacaron una segunda convocatoria para que en noviembre volvieran a presentar examen los maestros de ese estado o de otros estados que llegaran a trabajar en sus estados y cubrieran preescolar y primaria. Veracruz no lo hizo, pero según la ley del Servicio Profesional Docente, quien presentó examen el año pasado y no alcanzó plaza, entonces tenía desde septiembre, porque en agosto tenía que ser contratados todos, de septiembre al 31 de mayo, para ser contratado en las plazas vacantes. Llega el 25 de abril y sale la convocatoria con información de abril. Y Veracruz, sorpresivamente, contra todo pronóstico, convoca a los maestros a ocupar 602 plazas para maestros de primaria federalizados y 30 plazas para maestros estatales. Quiere decir que 632 grupos desde abril están sin maestro. Y esas, porque no son de nueva creación, son de jubilaciones y de incidencias, como muertes, ascensos, renuncias. Y quiere decir que desde el año pasado, desde abril, Veracruz es insuficiente en maestros de educación primaria, solamente en primaria. Al presentar examen los más de mil maestros, ahorita en junio, si entras a la página de Servicio Profesional Docente, ves a los que sí pasaron. Y si los cuentas, y ahí tiene el número progresivo, de los 632, de las 632 plazas, solamente pueden ser ocupados por alguno de los 479 que pasaron. No todos pasaron. Pero de esos 479, no todos van a ser contratados. Porque alguien, por ejemplo, de Veracruz, que haya pasado el examen, que lo manden a Las Chihuahuas, al Cerro de Lanchital, que ni lo ha visto en el mapa, tal vez, no se va a ir. O se lo mandan a Pueblo Viejo, al norte del estado, o a Ayacocotla, ganando 4200 pesos a la quincena y gastando en pasaje la mitad de su salario, pues no se van a ir. Entonces, esto va a ser ver muy claramente en las estadísticas oficiales del Servicio Profesional Docente, que vía convocatoria ya hay más de 100 plazas que no se van a cubrir en todo el año. O sea, que el mismo sistema está dejando sin clases a los alumnos. Exacto. Pero además, las 632 plazas, más 70 ascensos de maestros directivos, 702 plazas, no han sido contratados. Empieza la contratación el lunes y no va a terminar el lunes. Se van a llevar dos o tres días y el maestro tiene tres días para llegar al centro de trabajo. Es decir, toda la primera próxima semana de clases, no va a haber clases en más de 1200 grupos. ¿Por qué? Porque llevamos 700 en las primeras. De esos 700, de esos 700, 200, 220, 230 no van a tener grupo en todo el año, porque ya no hay maestros idóneos. Ahora, hay maestros que terminaron el ciclo escolar y que presentaron un examen en julio, porque entraron en 2014, nos contrataron en 2014, más de 600. De esos maestros, deben estar en sus salones de clases hoy, arreglando su salón, yendo para recibir a los niños el lunes. De esos maestros, en primaria, solamente pasaron el examen, los buscas en la página, 46 maestros. Y en preescolar, solamente pasaron 8. 6 u 8. Y los demás, los demás que entraron, los egresados de la normal, de Jalapa, de Córdoba, de Mineteclán, de Coatzacoalcos, de... ¿Dónde están? Reprobaron. Y no hay datos de ellos. En la página no hay datos de ellos. Por lo tanto, si entraron 680 hace dos años, y ahorita solamente hay máximo 55 que pasaron, ¿dónde están los otros 600? No están siendo contratados. Por lo tanto, habrá 1.200 grupos o salones de clases sin maestro, producto de que la reforma educativa dijo, vamos a hacer algo que parece bonito, pero no se fijó que hace 30 años desaparecieron normales. Varias normales, como la de Sayula, que fue la más cercana, desapareció. Desaparecieron nuevos particulares. Y hoy, Veracruz, a 30 años de eso, no tiene maestros de preescolar y de primaria. Pero el mayor daño está en educación primaria a partir de lunes. No van a tener clases más de 25 mil niños si ponemos como promedio de 20 niños por maestro. Eso es solamente en primaria. Preescolar algunos más y muchos en secundaria. Ese es el daño de la educación, de tener políticos en educación y no maestros en educación. Es difícil saberlo porque eso lo protege la Secretaría. No lo dice. Pero todos los padres de familia que operaron para pagar un maestro a fin de curso o de mayo para junio, esos maestros seguramente no van a llegar a sus escuelas. Y por lo tanto van a seguir cooperando para contratar a un maestro por cooperación. Ahí van a ver ustedes a maestros que tengan 30 grupos y por lo pronto les van a unir los grupos, bajando la calidad educativa. O le van a poner al intendente o al secretario o a alguien a cuidarlos un rato al maestro de educación física, que no debe ser, o al maestro de educación especial, a cubrir el grupo. Porque el director que debe de cubrir el grupo, el lunes para empezar no va a poder porque es inicio de clases. Tiene que atender a todo el mundo de preguntas y de dudas que van a tener los padres de familia. Nosotros creemos que el responsable de que haya más de 25 mil alumnos el lunes en las escuelas, tiene nombre y apellido Xochitl Adela Osorio. Y esto permitido por el gobernador del estado porque fácil, fácil hubieran previsto la contratación por lo menos de los 479 maestros, los hubieran contratado la semana pasada. Es algo muy sencillo, los hubieran contratado la semana pasada, hoy estarían ya con sus órdenes de presentación presentándose a su escuela, arreglando el salón, poniendo a sus compañeros y vamos. Los resultados del examen salieron el 5 de agosto. Del 5 de agosto para acá se pudieron haber contratado los 479 maestros y van a quedar el resto, van a quedar muchos. Pero bueno, eso es porque no hay maestros, eso ya es un hecho nacional. Falta de capacidad profesional y laboral del gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación. Es decir, ¿les han dicho que a partir del lunes se va a comenzar a hacer ese día? Ellos dicen que a partir del lunes, pero luego se les cae el sistema, les faltan copias a los que van, les faltan algunos trámites. Es un proceso que va a ser largo. El daño ya está hecho. El lunes 1.200 salones por lo menos en todo el estado no van a iniciar clases. Más los aviadores que tiene la Secretaría, por ejemplo, en la escuela de Ignacio Zaragoza, del municipio de Zaragoza, frente al parque, a un lado, a un costado del parazo municipal, ahí hay un aviador. No llega, tampoco va a llegar. Y así como es, hay otros aviadores que no van a llegar. Oiga, no preocupa a ustedes lo declarado por el presidente, por gobernación, con respecto a que si los maestros continúan con sus inconformidades y no hay clases y se suspenden clases, bueno, pues hay acciones más drásticas en contra de todos los movimientos que están en contra de la reforma educativa y les afecta sobre todo por lo que acaba usted de decir, que en la próxima semana van a quedarse alumnos sin clases. Los mil doscientos grupos que se van a quedar sin clases es por la incompetencia de la Secretaría de Educación. No por culpa de los maestros. No por culpa de los maestros. La toma de la Secretaría de Educación ayer, eso sí, eso sí puede haber una sanción. Pero con qué valor político, con qué valor moral la Secretaría de Educación le va a descontar a doscientos maestros cuando él está impidiendo la llegada por más de una semana o quince días a mil doscientos maestros. Y todavía más de doscientas plazas no van a atender maestros todo el año, a menos que saquen otra convocatoria pronto y le digan a otros estados, véngase acá a qué plazas o la otra, que le pasen el acordeón a los que presentan plaza para que si se aceptaron no idóneos, que garanticen que salgan idóneos. O sea, estos maestros no van a estar presentes porque no aprobaron el examen, ¿no? Casi mil maestros presentaron el examen. De esos mil pasaron cuatrocientos setenta y nueve. O sea, sí hay maestros, pero según el INE, no son aptos. Pero de hecho, ¿no puede también ser otro mensaje de que si se puede que los maestros están preparados y no pasaron, entonces no estaban dando una educación de calidad? No es que no estaban en servicio. Esos maestros que reprobaron no estaban en servicio. ¿De manera locales cuántos fábulos pueden estar? Es indeterminado, no sabemos. La única solución, y eso lo anticipamos y ojalá ustedes nos ayuden a decirlo claramente, la única solución para que esos grupos se cubran es que a los maestros que tienen una plaza, les otorguen otra, que los evalúen. Que al maestro de aquí, de la, de Anito Juárez, que tiene una plaza en la mañana y cerca de aquí hay una plaza en la tarde, en la, B. López de aquí de Allende, en la tarde, pues que le hagan un examen y que lo manden en doble plaza si pasa. Esa es la única alternativa del gobierno para sacar maestros donde ya no hay. Es decir, a los mismos maestros que tengan compatibilidad geográfica puedan hacer esa doble plaza. Pero eso nos lo quitaron con la reforma. Oiga, ¿y no hubo consigno a la hora de hacer este examen con algunos maestros para que reprobaran precisamente o para que no pasaran por falta de aptitudes el examen? No, al contrario. A ningún maestro profesionalmente le es atractivo decir reprobé. A ninguno. A propósito, el año pasado muchos no presentaron el examen, pero no es porque no fueran buenos. Ahí tengo una compañera en educación especial que presentó evidencias y salió por el máximo nivel, destacado. Pero por estar en contra de la reforma no presentó lo demás. Demostró que es una excelente maestra, es destacada maestra, pero no presentó lo demás. Ahora está haciendo un curso que en la próxima evaluación, si decide presentarla, oye, va a salir arriba. O sea, al maestro no es atractivo decir reprobé, o voy a reprobar a propósito. Oiga, ¿qué mesión le merece la denuncia que hicieron ayer varios maestros donde les aparece una plaza fantasma? O sea, muchos tienen doble plaza con 10 mil pesos que nunca se enteraron hasta ahora y que supuestamente pues alguien se está llevando ese dinero. Si estuviéramos en un Veracruz donde creyéramos en las autoridades de la Secretaría de Educación y del gobierno del Estado, diríamos que fue un error de dedo, un error administrativo. Pero se trata de 10 mil pesos mensuales, se trata de que alteran tu antigüedad y se trata de que cualquiera le puede meter mano a los datos, a los datos que repercuten en tu pensión, que repercuten en tu declaración fiscal. Porque hay que pagar impuestos, ¿sí? A mayor salario, mayor impuesto. Entonces el maestro puede tener disminución en su salario porque le van a cobrar más impuestos, en su salario líquido, ¿sí? No en el que aparece ahí. Entonces, hay una enorme desconfianza hacia el gobierno del Estado y hacia la Secretaría de Educación y por eso la manifestación de ayer y por eso la alarma de muchos maestros. No se confía. Mire, a mí desde las 8 de la mañana me estuvieron reportando, a mí me reportaron más de 130 maestros. Solamente a mí aquí, aquí cerca de la región, de la región, sí. Pero en otras partes, enseguida lo puse en el Facebook y enseguida me empezaron a notificar. Es indeterminado. Muchos nada más lo vieron, lo guardaron, guardaron la imagen. Otros lo imprimieron para tener prueba por cualquier repercusión que puedan tener. Pero, primero es la desconfianza hacia el gobierno del Estado. Segundo, hay que verificar, todos los maestros deben verificar su declaración de... su constancia de ingresos a través del pago de la CEP y deben verificar que su antigüedad no sea alterada. ¿A qué este presunto, Fábio, ustedes van a hacer algún tipo de acción, de movimiento? Porque estamos hablando de muchos millones, se habla que por maestros son más de 100 mil pesos anuales. 120 mil anuales, más aguinaldo, más vacaciones. Y que todo eso impacta fiscalmente. Entonces, primero vamos a verificar que se quite. Ya está aquí, ya se quitó. Y luego vamos a verificar las constancias de salarios para efectos fiscales. Y si modifican en la antigüedad, ya no hay daño. Ya quiere decir que están justificando el presupuesto por otro lado. Creo que los sindicatos oficialistas no dijeron, oye, está pasando esto. Nada más callaron. Entonces, la base... Pero están siendo afectados, sus agruñados, ¿no? Pero no dijeron nada. Con la reforma están siendo afectados y no dijeron nada. Esto de que no haya maestros, no dicen nada. Cuando los maestros se dan cuenta de este cuarto, es porque se van a ir en Chocón. ¿Es este documento, para qué lo utilizan? Entonces, la constancia de servicio, yo la pedí. Yo la pedí a algunos compañeros, porque vamos a tener un amparo en contra de la basificación de las personas de confianza. No, la propuesta de Eduardo. La propuesta de Eduardo dice a los auxiliares de Callejas que están en la CEP, los vamos a basificar para que ya no los muevan. A los auxiliares de Manuel Arellano, de la 56, de hacer la CERVIC, los vamos a basificar. Están en la CEP, para que ya no los muevan y así venga Yunes, y así venga Itlagua, y así venga cualquier otro partido. Ahí se van a quedar. Y van a hacer trabajo político para mi partido cuando yo lo requiera, porque me deben la base. Entonces, yo estaba pidiendo la constancia de servicio para decirle a un juez federal, Oye, mira, están basificando maestros allá, y aquí a los maestros que tienen 20, 30 años de servicio, les quitaron la basificación. Entonces, vamos a ampararnos contra eso. Vas a basificar a aquel, basifícame a mí. No me basifiques a mí, pues tampoco a él. O sea, la ley pareja. Hay que declarar inconstitucional esa ley, porque lleva dolo. Callejas tiene muchos infiltrados en la CEP, que podía cambiar cada sexenio. Pero ahora, no nos va a poder cambiar nadie. Entonces, se va a eternizar la corrupción en la CEP. Hablo de la CEP. Ahora, no todos los que trabajan en la CEP son susceptibles de ser basificados. Y no conocen todavía quién es sí y quién es no. Entonces, nosotros tenemos hasta el jueves próximo para meter amparos. Y yo pedí las constancias y el talón de cheque para comprobar que se es trabajador de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, trabajador del gobierno del Estado. Y por lo tanto, podemos pedir la basificación. Ya fue donde detectaron. Ahí fue donde detectamos esta parte. En el caso de nosotros, ¿por qué pedimos la constancia? Para efectos de un amparo en contra de la basificación de algunos maestros en la CEP. No de la mayoría de los maestros. Oiga, entonces, muchos maestros ni saben que podían estar teniendo doble plaza, y que podían ser afectados gravemente. No sabían. Y deberían de alertarse y pedirle a su agrupación o a su sindicato que investigue esta situación, porque les puede causar daño, ¿no? Muchos maestros no lo supieron y hoy no lo saben todavía. Hay maestros que, aunque lo sepan, no hacen nada. De los borregos, los más peludos están en los sindicatos. Ahí están. Gracias, profesor. Gracias.